...estamos aquí precisamente para presentar esta obra... ...que es el triunfo de la muerte de Peter Bruegel el Viejo... ...obra que ha sido recientemente restaurada. Bruegel es uno de los grandes de la historia del arte... ...es uno de los, no sé, de un puñado de artistas fundamentales... ...que forman el canon de la pintura europea. Lo que hace Bruegel es recoge una tradición medieval bosco... ...y la mezcla con una tradición de origen clásico... ...que es la de intentar contar una cosa tremenda... ...causar terror a través del humor de la sátira. Es un cuadro que trata un tema que obsesiona a los contemporáneos... ...que los abruma, que es la presencia constante de la muerte... ...en la vida de las personas, y eso causa temor... ...y este cuadro lo que hace es dar expresión a esos temores. ...hasta hace unos pocos años, el año 2011... ...se conocía en España solo un cuadro de Peter Bruegel el Viejo... ...en ese momento encontramos otro cuadro... ...una colección particular en Córdoba que vino al Prado... ...que es el vino de la fiesta de San Martín... ...que está también en esta sala. Esta restauración se ha hecho gracias a la inestimable ayuda de Iberdrola. Desde hace 10 años somos socios protectores del taller de restauración... ...del Museo del Prado, que nosotros consideramos... ...como uno de los mejores talleres de restauración del mundo. El trabajo ha sido muy largo... ...hasta un año y cuatro meses en restauración. El mismo soporte presentaba problemas... ...son cuatro paneles de roble del Báltico... ...unidos en un sentido horizontal... ...que estaban engatillados. Una vez ya consolidada la estructura del soporte... ...pasó a la restauración pictórica... ...que en esta segunda fase... ...el proceso más largo ha sido de limpieza. He podido retirar todos los repintes que cubrían la pintura original... ...hasta recuperar un original en perfecto estado de conservación. La reintegración ha podido ser en este caso total... ...realmente había pocos elementos perdidos... ...pero era esencial recuperarlos... ...y contamos con dos copias de sus hijos... ...utilizando el mismo cartón, el mismo dibujo. Por ejemplo, en la junta inferior... ...el daño de ese repinte y esa erosión... ...causada por antiguas restauraciones... ...había hecho perder un platillo del mantel. Igual el cinturón del personaje que sujeta la espada a su lado... ...que encuentro el inicio y el final en nuestro infrarrojo... ...pero sobre todo lo encuentro pintado en las dos copias... ...ese cinturón estaba y lo he podido reproducir. Igual la lanza del carro que apenas apoyaba en el eslabón de la cadera... ...un montón de detalles en los que me ha apoyado muchísimo las copias... ...he podido reintegrar al máximo... ...y reintegrar al máximo en una obra como esta es esencial... ...porque está hecha para ser vista de cerca... ...para ser vista en detalle. Es verdad que lo que el visitante nota... ...es un cambio inmediato de tonalidad... ...era una tonalidad ocre, marrón... ...y ahora tenemos una vibración de colores... ...pero quizás para mí lo que más ha ganado es en nitidez. La restauración lo que ha logrado es descubrir, desvelar... ...el auténtico y original Peter Bruegel que está debajo.